En el capítulo de hoy vamos a revisar Jinetes del Mar. Jinetes del Mar cuenta la historia de dos familias de pescadores artesanales, una que vive en Ventana, en la Quita Región, y otra que vive en Caletapellines, en la región del Maule. Se ven amenazados por factores externos que ponen en jaque a las futuras generaciones de pescadores artesanales. Esta es una zona, como si fuera yo, con un tesoro muy grande. Cuando están en una especie de asamblea, se emociona cuando termina su frase y esas son las cosas que tú no puedes repetir.